Este viernes el programa hoy tuvo como invitada la locutora y conductora Marta de Baile, quien fue entrevistada por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Jorge El Burro van Ranking sobre, cómo lograr la vida que quieres. Almohadilla con sentidos de baile y hasta almohadilla al aire arroba Marta de Baile en arroba programa hoy pic.twitter.com barra blog no veo consentidos de baile arroba consentidos en august 24. 2018 antes de entrar de lleno en la charla sobre el tema motivacional, Marta fue presentada como una referente de la moda, como una profesional de los medios de comunicación con más de 30 años de carrera, y se recordó su paso por el matutino hace ya más de 10 años. Así de fácil lució Marta de Baile en hoy este viernes punto barra foto, Instagram te amamos Marta, le dijo Galilea al recibirlo en el foro. Y sin más, la nacida en Nicaragua inició su mensaje esperanzador hacia todos los televidentes, estamos dedicados a crear contenido para inspirar a los demás y para motivarlos a darse cuenta que nuestro umbral de merecimiento debería ser mucho más grande. Creo que deberíamos de aprender a sabernos merecedores de cosas verdaderamente increíbles, después Andrea le preguntó a Marta cómo podemos asumir que algo malo que nos pasa, no es un golpe de la vida ni un error, sino una lección. Creemos que la vida, que Dios se la trae contra nosotros y te da coraje que te pasen cosas fuertes. Vicisitudes hay 800 pero si tú te das cuenta que en la vida nadie te debe nada, inclusive me atrevería a decir que en la vida nadie te tiene que pedir perdón porque todas las personas que se aparecen en nuestro camino son los maestros para convertirnos en lo que tenemos que hacer, fue parte del mensaje de Marta. Durante la charla, Galilea y Andrea quedaron sorprendidas por el gran conocimiento del tema, la seguridad y la facilidad de palabra de Marta, lo que hicieron notar los televidentes en las redes sociales. Felicidades Arroba Marta de Vale tu presencia y Señority como comunicadora es evidente. Arroba programa guión bajo y pic punto twitter punto com barra g hj t j ll 8 n p rebeca min coache, arroba en coache, august 24, 2018 varios comentarios de felicitación hacia Marta se pueden leer en twitter e incluso algunos usuarios le dijeron que ella si era una excelente conductora no como Gali y Andrea. Si te quedas vería a diario el programa, Marta deberías de ser la conductora del programa, Marta se lleva de calle a todos los conductores. No se puede tapar el sol con un dedo, Marta se escucha y se ve mucho más superior que el resto de los conductores, además de soltura tienes mucho porte y elegancia, no te ves corriente como las otras. Hasta el burro le dio la razón a Marta acerca de todos los consejos de vida que brindo, estoy impactado de lo que estas haciendo porque tienes razón en muchas cosas. Y efectivamente ahorita me vino un flashback de cosas que yo he hecho la he regado en muchas cosas y de repente digo si tienes razón, destacó el conductor. Este es el video de la entrevista Marta de Vale en el programa Hoy te puede interesar, Televisa perdona a esta conductora y regresa su programa a lo grande tras vencer el cáncer, Rebeca Jones volverá a las pantallas de hoyo, se gritan Natalia Tellez y Paul Stanley tras regreso a hoy. Video, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 WWW.PREMO.MX.